La Fiscalía y la Policía de Illinois, Estados Unidos, informaron del apresamiento sin derecho a fianza de una mujer que confesó a ver a un hombre porque la víctima se negó a besarla, informan medios locales. La acusada identificada como Claudia Reséndiz Flores, de 28 años, aparentemente se había mudado hace poco al vecindario junto con James Jones, de 29, y su pareja. De acuerdo al informe preliminar, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 14 de octubre en una vivienda en el condado de Cook, cuando los involucrados bebían alcohol y Reséndiz Flores le pidió al hombre que la besara, pero él se negó y en cambio le pidió un beso a su novia, lo que despertó los celos de la mujer. De inmediato, volvió a insistir que la besara y ante una nueva negativa, tomó un alma escondida entre los cojines del sofá y apuntó a James Jones. En ese momento, se produjo un forcejeo en el que Jones intentó bajar el alma, pero la mujer acabó disparándole en el pecho. La novia de Jones llamó al servicio de emergencias y cuando llegaron los oficiales de policía encontraron el alma homicida. Posteriormente, Reséndiz Flores admitió haber sido la responsable del ataque, por lo que fue arrestada y acusada de hacinato en primer grado. Durante una audiencia realizada el sábado 16 de octubre, el juez Sionefe, la ICA ordenó en que Reséndiz Flores permaneciera detenida sin fianza. Por su parte, la defensora pública Courtney Esmayuot negó que la acusada, quien está separada de su esposo y tiene tres hijos, viviera con la pareja. Está previsto que este martes continúe el juicio.